he tenido que matar a uno a dos no lo sé hola muy buenas chavales qué tal cómo estáis aquí llore de dian otro videíto más si viene gente se viene marauders otro videíto más claro que sí ya sabéis que estamos aquí súper mega enganchados a este juegardo si os acordáis de la última vez ahora que me veo yo aquí con el equipo y demás fuimos con la uci silenciada y no está nada mal o sea nada mal sacamos el casco cierto el jugón de cuero que ya lo teníamos más nos cargamos creo que a dos players al tercero casi nos la lee de más o sea no estuvo mal la verdad no estuvo mal así que nada vamos a vamos a ver qué tenemos por aquí en mercado porque esto se habrá actualizado no seis tiras de cuero tenemos dos vale intentar intentar pillar las tiras de cuero macho porque si esto lo pillo estas dos cosas las voy a guardar y en la thompson pesada la vendo a no ser que se le puede quitar la plaquita esa de arriba entonces la thompson me la quedaría si no se puede pues mira con dos de pólvora nos llevamos tres escopeta ojito con tres de tela que no tengo ninguna lamentablemente nos llevamos esto una moneda de hostia ya lo puedo pillar la uci no lo puedo guardar en ningún lado de aquí a cierto la thompson esta que pillamos del notas cierto 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 10 de desecho te dan 3 de chapa de metal esta no me interesa una caja de provisiones te dan un arma what este es importante la caja de previsión a ver no es que se encuentre tan a menudo pero sí que me he encontrado bastante peces así que nada cierto compramos este arma en la guardia porque estar me gusta mucho ok ok pues vamos a darle cañita vamos a ir así vamos con mochila pequeña vamos con algún botiquín alguna vendilla vamos preparado no vamos preparaditos lo veremos a ver que se que se cuece hoy a ver la idea como la última vez la idea es intentar salir de la mayor raíz posible con vida no morir en el intentos a ver pero bueno se intenta se intenta a ver si busca partidilla rápido que en principio debería haber por estas horas estamos ahora son las 4 de la tarde en principio debería no debería haber ningún problema por cierto tengo britcher scout esto no me mola costaba creo que 20.000 o 22.000 algo así creo la nave que me gusta me gusta esa que lanza 6 misiles eran 22.000 y pico o algo así si mal no recuerdo bueno vamos a pillar la luger ya sabéis para pillarla y si nos la llevamos la vendemos que es un arma gratis mato a un capitán manifiesto de aduanas de la nave mercante y mapa de guerra puesto avanzado vale voy a ir a la nave mercante porque tenía que mirar el... dónde está la nave el motor que no sé dónde narices será la nave tiene que estar por aquí ¿no? entiendo yo ahí está en la salida al lado bueno no está mal donde me disparan ah el notas este no me jodas los que controlan esta nave esa nave me la encontré yo en el anterior vídeo si os acordáis cosas van súper rápido tío no me he dado ni cuenta de que estaban ahí voy a pirarme de aquí lo antes posible o sea me han venido a joder y se han pirado ahora en serio me estás diciendo eso en serio me estás diciendo eso me han reventado muy easy que esa nave tiene que ser muy top esta nave que está aquí encendida se puede atracar o que se pueda hacer pues del juego simplemente pero esta nave tío que la nave se encuentra Es posible que perdamos la UCI, ¿eh? Hace mucho ruido ¿Qué es lo que haces? Hace mucho ruido Comparando a la ti Los amigos Dejen a trabajar con la superficie Los mismos Los amigos Yo le doy la Ropa Vamos a hacer un buen poco Los amigos Creo que están ahí arriba Esta nave no me la conozco, macho No sé si hay uno o dos Juraría que hay dos A ver, que a lo mejor son bots, eh Que no son una nave de player No me parece raro, tío No muerto Eso es que aquí hay un muerto Y este no es un player Esto también son naves de bots Este casco me lo llevo A lo mejor puedo ver aquí Mira, tela Lo del motor de la nave mercante No sabía yo O sea, esto para mí es nuevo No sabía yo que se podía Mierda Justo Abro por donde no es Pensaba que hubiera una nave de player O lo que sea, de estas grandes Que hay gente que se las comprará seguro No, me pareció muy Muy raro, ¿no? Pues sí Confirmamos que Eso no me da igual Confirmamos que no es de player Que tú puedes encontrar un player Eso sí Bueno, pues tendremos que ir a la parte del motor ¿No? Digo yo que tendremos que estar ahí 25 segundos Que era el objetivo Y espero yo que sea Cable Espero yo que sea esta nave Porque si tenemos que ir a la grande No tengo ni puñetera idea O de donde puedo estar Baños Lo que voy a hacer va a ser bajar Ahí veo una puerta abierta No sé si está arriba O hasta abajo A lo mejor hay players Allá me cruza con dos muertos Sinceramente No me extraña ni ya nada Que la nave esa Eh, me ha visto Es un bot Oye, con los bots Más Bueno Lo bueno es que aquí también se pueden luchar Cositas De chill Luteo material rápido A lo mejor esto es un objetivo Examina el manifiesto de aduanas De la nave mercante Puede ser esta nave Bien Siguen siendo bots De momento no me voy a curar Esto me lo llevo Esto también Esto recargamos Herramientas Esto fuera entonces Anillo Que me parece muy curioso Armería Imaginais que hay un player aquí esperándome En mi vida había estado aquí Polvora sí que me hace falta Tiro balas del 45 Esto sí que me hace falta Arma Hay ahí Un botiquín grande La MP40 fuera Entonces me llevo esta La tela me hace falta El cable no tanto Combustible tampoco me hace falta Caja de galletas La tiro Venga Vamos haciendo hueco macho Porque si no Esto fuera también ¿Qué es esto? ¿Sabe cochocho? ¿Qué es esto? Me queda poco oxígeno 5,56 Mierda No tengo Ganzúa Es que no sabía que iba Que iba a ocurrir esto Gente Polvora me la llevo Aquí no hay nada Voy a tirar el cable Que de momento no me hace falta Y me llevo eso Vale Pues nada Pues no puedo hacer Mucha cosa más Sinceramente Aquí hay una armadura tocha Pero caro Voy a quitar la chapa de metal Y el cable Venga va El jabón de cuero Fuera Y me llevo esto Que es bastante Más tocho Pero no tengo el hueco Que Pero bueno ¿Qué se le va a hacer Gente? Te aparecían playas Pero tenían los dos puntos Cuando me he dado cuenta Que no han disparado Digo Ya está Son players Vale ¿Dónde estará La zona del motor? ¿Esto qué es? Algo que está roto ¿No? Por lo que veo Medbay Es la zona médica Madre mía Si es que aquí hay Bueno Me va a venir bien El tema de la aspirina Y aquí hay un botico Que lo voy a usar también Si me curo ¿Qué está aquí en rojo? Seguramente haya un botiquín ahí Lo que sea No, no me esperaba esto Gente Sinceramente Si no Me hubiera traído yo Una Una mochila más grande Eso para empezar Esto parece Como oficinas ¿No? Pero No hay nada Para interactuar Con ellos Aquí tampoco Dos de tela Vámonos Vámonos Por aquí no Hay que subir Ahí en el centro ¿Qué hay? Hay que ir por aquí Ah La típica gru Y demás Vale Que dónde estarán Los motores Supuestamente A ver Entiendo yo Que es esta La nave mercante Es que no lo sé Mira Otra de tela Nada Por aquí es de donde Ey Por aquí es de donde Yo he venido Que puedo escapar De por ahí Por ahí Que eso está bastante bien Que huiremos O sea No me voy a meter En otra nave Ni nada por el estilo Es simplemente Saber un poco Conocer un poco Lo que viene Uh Motor Motor Esto tiene pinta La zona de motor Míralo Increíble gente Lo hemos encontrado Eso sí Estar aquí 25 segundos Telita Eso sí Son acumulativos Es decir Si dejas de mantener La F Es acumulativo No tienes que estar 25 segundos más Perfecto Bueno O sea Que este es el motor Y demás Aquí hay cápsulas De escape Yo creo que ya Nos podemos pirar Vámonos Para que tenemos Esta misión Que para mí Me parecía Bastante complicada Sinceramente Claro Yo dije Digo Es que En los Vamos a pirarnos rápido En los mapas Donde yo voy No hay ninguna Zona de motores Entonces ¿Cómo Cómo Cómo Lo hacemos Y resulta Que es esta Nave Y porque La he visto Encendida Y de casualidad Que si no Ni entraba Bueno Bueno pues No ha salido tan mal Nos hemos llevado Una ermita Nos hemos llevado Materiales Y el objetivo Del contrato No No Pues a lo mejor En esa nave Estaba Uno de los objetivos La de la nave Mercante Security Personal Comando Ok Pues Tengo un grave problema De esto Lo voy a reparar Esto también Tengo un grave problema Ahora de esto De hueco Esto lo vendo Esto lo vendo Mercado Vale Eso vendido Por un lado Por otro Puedo pillarme ya Las escopetas Puedo pillarme ya Esto Me puedo pillar Esto Me quedaría La caja de provisiones Madre mía Si es que me lo he sacado yo Caja de provisiones Y las tiras de cuero En verdad No me he encontrado Con ninguna caja O sea Tira de cuero Ahora que lo pienso Vale Voy a dejar aquí Temporalmente El arma Esto aquí no cabe Espera Y eso ahí Vale Para llevarme esto O por lo menos Ir haciendo hueco Y la opción Aunque sea ahí Es temporal Vale Esto lo voy a quitar De aquí Ipsofactus Vale La tela La puedo dejar aquí Moneda de cobre La chatarrilla Las herramientas Herramientas en verdad No me hacen falta tanto Porque ya tengo Tengo cinco Ni tan mal El botiquín Lo puedo dejar aquí El casquito Se puede quedar Aquí Botiquín grande Esto es Con Aquí La pólvora Ahora tenemos que pillar Munición Los billetes Ok Contratos Recoger Entrega una moneda de plata Mira No hay espacio No hay espacio Ponlo aquí A ver Si ahora me deja Coraza con bolsillos Es que Son cosas tochas Puedo hacer otro Otro contenedor Grande Vamos a verlo Dos de metal Reforzado Necesito Ok Esto no lo voy a hacer Porque tira de pólvora Pero podría hacerlo Es que es una nave Pero bueno Es que la pólvora Me hace falta Para esto Las escopetas Son buenas Por cierto Voy a pillar A ver Munición Así Estoy por vender Un fusil De estos Y las dos pistolas Las dos pistolas Las tenía Por el tema De que había Una misión Que era Entregar Un par de pistolas Y tal Este fusil De momento Como no lo estoy usando Estoy por vender Hasta este Este también Vale Esto también Venga Bueno Esto Me quedo con este Este rifle Si por lo menos Quito hueco Para esto Eso se puede quedar Así Bien Tengo munición De escopeta Por cierto Porque si no tengo Me gustaría Pillarla Como voy a pillar Ahora tres escopetas Lo guardo aquí Ahí está Y aquí en el contenedor Grande Si que puedo Meter tres escopetas Ahí está Esto acaba aquí Perfectamente Ok Este arma La voy a vender Por supuesto Ahí está Abrimos la munición Oh mira Me dan una de pólvora Eso no está mal Vamos a ver Vamos a guardar Por ejemplo Esta 7.62 Está al tope Vale Esta está al tope Esta no está al tope Abrimos esto Guardamos la pólvora Aquí Claro Como he gastado Cosas Ahora sí que Hay más hueco aquí Ok Esto Voy a guardarlo aquí Esto aquí Por ejemplo Esto estoy por venderlo Macho Porque Que no tengo más hueco Macho A ver Fabricación No mercado Las compré Las compré Por la misión Esa que te piden Tres armas De estas Pero Vale Una mochila nueva Cosa que se agradece Entonces Entonces ahora este El contenedor grande Ya lo puedo vaciar Un poquito Ahí Esto puede ir aquí Con la escopetilla Bueno Venga Mágicamente no cabe Mágicamente no cabe Bueno Pues en principio Las dos escopetas Ahí Ya las quitaré En cuanto tenga Un poco de hueco El soplete Esto No sé qué hacer Con ello Vale Está pendiente Esto también Está pendiente Vale Pues yo Por mí Me llevaré una aspirina Para ir gastándolas Esto es para el tema De Reduce el cansancio A lo mejor Me interesa También llevarme Una Dejaré aquí Y ya está En principio Las tiras de cuero Que me hacen falta Cuatro Y la caja de provisiones El hangar Sigue igual ¿No? Sí En nueve minutos Cuarenta Vale Eso Lo miraremos hoy Sin prisa Pero sin pausa Pues al ver ahí A dos Dos bots Muertos Ahí en la nave Yo pensé Digo Hostia Digo A lo mejor Hay players Ni tan mal Gente Me quité Me quité la pistola Sí ¿Qué digo? Voy a pillar la luz Y tal Me quité la pistola Uy Este mapa El hibernador Y la granja Y matar a tres marinas Que Nos vamos a cruzar Con veinte Tres marinas Tres marinas Tres marinas Tres marinas No me lo creo que no le estoy dando No, no, no le doy una Es que creo que le estaba dando A unos palos que había ahí en medio A veces salimos en la granja Sería lo ideal para mí Granja de hibernador solamente Estaría guay la verdad Pues mira, en la granja estamos A la granja de pin y pon No, 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 no Una armadura tocha ahí Bueno, ya me he cargado tres marines, ¿no? Y hay otro Hostia, que susto Justo me ha pegado el puerco ¿Tanto, tanto palos he gastado? No, 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 no Seguómo se No, no, no pero cuántas balas tiene ese pavo tío es era player tío cuántas balas tenía ese perro cuántas balas tenía ese o sea cuántas balas me ha soltado el puerco tío ese mapa es una mierda o sea lo digo en serio se me ha pasado bien cuando hay player es una mierda dios mío de verdad ya tenéis un saquito por lo menos os voy a reponer los jugadores de cuero ahora que puedo saquito casquito tenía uno en la mochila está nueva de radio a esta podría ir a escopeta podría ir a escopeta donde pillé donde dejé yo las balas de escopeta en una de las cajas no puede ser no está no era aquí dos de estas vale pues en principio ya estaría qué mala suerte dios es que tiene que venir siempre el típico tonto a dar por saco macho es que es es increíble qué hay aquí puesto match store lounge bueno llego a tener yo la escopeta en ese mapa y ese pavo que me ha estado soltando soltando 50 balas ese muere ahora digo en serio ese se muere cien por cien esta escopeta no la puedo a ver que tengo tres no no pasa nada perderla pero intentar no perderlo sería lo ideal bueno la caja de provisiones a ver si la puedo pillar y tiras de cuero necesito cuatro esto no lo voy a pillar chapa de metal es facilísimo de encontrar por ahí eso no es problema el jugón de cuero está muy bien por el tema de los bolsillos hay por supuesto chalecos mejores chalecos que son verdes y que tienen muchos bolsillos aquí a los laterales eso os fijaréis en cuanto lo veáis luego os fijará y se os daréis cuenta pues se ha oído una explosión ahí en el mapa ha tenido que ser es una granada vamos no sé si 100% seguro pero te diría yo que 95% seguro porque no hay nada que explote a no ser que sea un bidón de esos rojos que haya por ahí sueltos y alguien a la haya disparado ese bidón podría ser no 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 Madre mía Tres minutos para equipar una partida Aquí esperando No tengo hueco para nada No tengo nada de hueco Y si quisiera Subir esto Hace falta un punto de De prestigio Y te dan dos ranuras más No es mucho Pero puedo ayudar En mi caso por ejemplo Si que me puede ayudar y mucho A ver que con Yo creo que con Tres o cuatro contenedores grandes Para el loot que tenemos Está bien Pero tienen que ser grandes Claro Menuda gracia Cinco personas con la pistola Sistema de ventilación De la mina de asteroides La mina La mina La mina La mina Es la del fondo Es la del fondo La mina es esa de ahí Al fondo La mina es esa de ahí al fondo Uy Por ahí un player Se ha cargado eso ¿Vale? Vale La mina tiene que ser esta por narices ¿Qué coño? ¿Le están invadiendo? ¿Le están invadiendo? No te lo pierdas Venga Vamos a joderles un poquito El terrario ¿Y de aquí en narices Nos está Destruyendo la nave Macho Creo que ya están llamas Vamos a meternos aquí en la nave Lo que no sé si Una cápsula de esas Se puede infiltrar en tu nave Mientras tú estás aquí dentro O en camino a entrar No sé si te dejará A lo mejor hay un bus que sí Tengo que matar a cinco personas Con la pistola Bueno No he cogido ni munición Madre mía Activa el sistema de ventilación Y dirígete a la zona de performación Cierro Cierro Venga, va, me llevaré la tela. El cable no. El cable ocupa mucho. El cable no. Las herramientas, os digo, no me hacen falta. Garaje. Nada. Esto me lo llevo. Esto también. Aunque se vea una caja de provisiones. Claro, no tengo ganzúa. Cierto. No mueren. No mueren, no mueren. No mueren, no mueren. No, mira. No mueren, no mueren. Joder, lo que ha durado este tío, cierra, cierra, claro que no tengo, madre mía, no tengo para curarme. Por supuesto me lo llevo este arma, galletita, caja de galletas no la quiero, esto ya lo tiene, había otro, ¿no? Otro notas, acaso la de escape. Ah, mira, aquí hay un objetivo. Hostia, qué susto me ha dado. Un player. ¿No un player este? Joder, macho, te movías como un player, hijo mío. Este era el otro notas que estaba aquí al lado del bot. Por esta es la zona de quemado. No sé cómo se llama, me acuerdo. No. 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 joder esta plaja de vendas esto cúrate primero con choco esto llévatelo, cúrate ahora con una venda mira, sistema de ventilación es aquí no lo sabía, gente pero he visto el cartel y he dicho, pues venga, el tirón aquí puede salir una mochila es que no cabe ni en la mochila no hay gear, no? yo llevo el saco A ver Ay Acabo de encontrar La caja fuerte que es aquí Vale, 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 vale Ok Ese era un bot, ¿verdad? Ha venido muy corriendo hacia mí Vale, vale, o sea, esa parte ahí es donde está la otra caja fuerte Vale Okidoki Era un bot, cien por cien Lo que pasa es que tenía el arma en la escopeta esta, el liberator Vamos a ver, vamos a ver Quiero hacer una cosita Voy a ir con el soplete, ¿vale? El único que tengo Voy a ir tocho Dentro de lo que cabe Porque casco Va a hacer que no Que me parece curioso que esto no Lo puedo meter ahí Pero bueno En cambio esto sí Voy a ir con esta Pero voy a cargarla primero Esto aquí Y tú ahí Y tú allá Vale Este arma está muy, muy bien Vale, necesitaría una Me voy a arriesgar Voy a ir con la mochila radio Es que me faltaría un casco, macho Es lo que me hace falta Levaré un botiquín Aspirina, metanfetamina Que me haría falta exactamente eso De aquí nada Munición creo que llevo de sobra Llevo seis cargadores No, siete cargadores En total Del arma Aquí nada Tengo para hacer Sí Por si acaso Me Me lleva el mapa A la de la prisión Me llevaré dos ganzuguitas Vale Esto no se puede reparar Ni nada Ni No Me puedo llevar Estas veinte En caso de Como es el único arma Que llevo Me faltaría el casco Que esto no cubre nada Anda Acabo de cambiar el Acabo de cambiar el vendedor Pues mira De PM Esto no Lo primero que es carísimo Lo segundo no No me molan Es que me gusta la La de veinte mil Veintidós mil Creo que era Vale Pues vamos a ir así En principio Vamos a intentar Que nos toquen En la prisión Estaría bien Sería lo ideal Ya en contrapartida Vale Con esto Sí Me toco la prisión Porfi Joder A la primera Macho Capataz de la mina exterior Mira exterior Bueno Lo único El manifiesto penitenciario Que eso está arriba De Cerca de la caja fuerte Pero esto no es Esa es la mina ¿Dónde está? Uy Tienes dos opciones O huir Que es lo que está haciendo El notas O dispararme Se ha ido para arriba No sé Espérale Tengo que huir yo He ido un tiro Pero no sé si ha sido A mí No Están ahí Enfrente Disparándose A ver No quiero pelea Solamente quiero meterme En el En la prisión Será algo rápido Es decir Lootearé Lo importante Y listo Ni más ni menos Tengo mucha Mucha explosión Por allí Todavía ha explotado algo Otra nave Hay mucha peña Vale Entramos Hay muchísima 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 peña Debería de ir Primero arriba A la caja fuerte O no Es que podríamos escapar En una casula de escape Pero claro Es que como nos pillen Es arriesgado Gente Es arriesgado Vamos con antorcha Vamos con una mochila Bastante grande Para lootear Esperemos que salga bien He ido a pasos Con los bots Con los bots Tío Como los odio Como los odio Que hagan estas cosas Visitas Visitas Hay que recordar eso No voy a ni a lootear A los notas Voy a ir A donde importa Nada Nada Vale A lo mejor ya ha sido looteado Vámonos Estamos en el level 1 No Para lo contrario Perdón De la otra Me cago en el puto player Tío Cuántos tiros Le metió en el pecho Tío Pero si es un arma Mejor la mía Pero es que Es infumable Tío Que le metió Es que luego Lo veré en el vídeo En la repetición Es que Le he funado A balas Es acojonante Este juego Alguna vez De verdad Es muy acojonante Que paciencia Este arma Lo voy a recuperar Por supuesto Y sus balitas Es que es muy Muy troll Es súper troll Esto Por cierto ¿Puedo pillar Casco? Sí Es que encima Lo más gracioso Que me ha dado En el brazo Es lo que ponía En el Sin ningún sentido Gente Voy a hacer Una mochila De estas Dos ganzúas Y ya está Es que no puedo Hacer más Es que esto Es Incredible Vale Mochila Las dos ganzuitas Que lo voy a dejar Aquí mismamente Algo de curas Tío Es que Cuatro Chocolatinas Es que no No sé Qué deciros Repetimos Mucha paciencia Hay que tener Este juego Gente Porque Ya habéis visto La de tiros Que le he metido Al notas En todo el pecho No llevaba Una protección Que digamos Que era roja Las rojas O las mejores Que es de level 11 Level 12 Y yo llevo Un arma Mejor que él Es lo único Que lleva Es una Una MP40 O sea Es que no tiene Ningún sentido Y le he estado Disparando Cosa fina Que a lo mejor Le he matado O a lo mejor Le he dejado Muy mal Pues sí Pero Es que no entiendo Cómo me ha matado Él Si yo le Debería haber Matado antes Es Es Increíble Marines Puente Y la granja Bueno Este mapa El mapa Horney Nos ha tocado Encima Verás Verás Lo que sale De aquí Me gustaría Alguna vez Salir con una M16 En la mano Y irme A mi casa Para variar No me están Disparando a mi Casualmente Vale Cosa que se agradece Segunda torreta Destruida Vamos a entrar Pero hay peña Sabemos que hay peña Veremos a ver Qué sale De esto A ciertas horas De la tarde Es que es imposible Jugar Se conectan Aquí los pros Y se meten Todos En este En este mapa Este mapa Se lo conocen De pe a pa Granja y puente Y mata Tres marines A ver si salimos A la granja Con suerte Vamos a salir De un sitio De mierda Ese era Flyer Creo que Lo he matado Sí, sí, sí Le he matado Ser a Flyer ¿Dónde vas tú Con este arma Hijo mío? Esto me lo llevo La garmochila Wow, qué tirón me ha dado Vieron notas Joder Justo Me ha dado notas ¿Dónde vas tú? ¿Dónde vas tú? Vamos a salir Ese es player. ¿Son dos? No sé si era player ese, ¿o qué? Me está jodiendo el bot este, ¿eh? Con el tema ruiditos. Oh, el bot se ha pirado, ah, no, pues... Es pesado. Ah, bien. 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 No me la llevo. Con tu permiso. Ahora, lo voy a tirar. este notas no era no era player pero este sí ¿qué arma es? no creo que es arriba el buen loot está arriba por eso soy de tanta peña y aparte que el mapa es grande creo que era un player ese ahora lo confirmo ahora lo confirmo gente set no 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 Tranquilo, hombre. No está fuera. No está fuera, que ocupa mucho. Otro player, tío. Todos vienen, si os dais cuenta, Rush Bucket, todos vienen con la nave de mierda. Todos vienen con la nave de mierda. Nadie se atreve a comprar una nave. Y es normal. Yo haría lo mismo. Bueno, a ver, la granja ya lo he hecho. ¿Qué era lo siguiente? El puente... Ah, solo el puente. Es la de los tres segundos. No, un minuto. No. 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 Gracias por ver el video 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 No se lo puedo quitar Me llevo el arma para venderlo No se lo puedo quitar No se lo puedo quitar Esto no lo quiero Esto lo voy a vender O espérate, no Plega mochila Me llevo la mochila esta No Pliega Y suelta Vale Voy a volver por donde vine Mejor Hostia Cuanta peña había ahí Que he visto peña de rojo Tremenda locura, eh, gente Con tanta peña Tremenda locura, la mochila, la mochila, la mochila, la mochila, la mochila, la mochila... Tengo otra salida que es salir por las cápsulas de escape ¿Esta es la armería? ¿Esta es la armería? ¿Esta es la armería? Se cifra todo, obviamente ¡Suscríbete al canal! De alguna manera. Y la nave me da igual, así que... Lo único que no me destruyan la... No sé cuánta peña he visto ahí. Luego lo miraré en el vídeo. No sé cuánta peña he visto. Creo que he visto dos o tres. Iban de rojo. Lo curioso es que no se han fijado en mí. O sea, no me han escuchado los pasos. Es curioso. No lo sé. A lo mejor eran riders o yo qué sé. Eran bots. No lo sé. No tengo ni idea. Ya me he cargado cuatro... Cuatro players, ¿eh? Y los tres... Las tres misiones, vamos. También. Qué tensión, macho. Este arma la voy a vender porque ya habéis visto que el Notas ha muerto de una manera increíble. Venga. Dámela... Dámelo todo. Vale. Tenemos dos mochilas aquí. De hecho, las voy a poner aquí, aunque sea. Vale. Ganzúas. No sé si hay alguna manera de decir... Oye, que yo quiero... Pillar dos. No llevarme cuatro. Vale. Esto del botiquín. Esto lo guardo aquí. Y abriré solamente dos vendas. Y un botiquín. Las chocolatinas están bien tenerlas. Esto para acá, esto para acá, esto para acá. El arma esta la voy a vender también. La lugar también. Reparamos eso. Esto lo vendo. Y esto se queda aquí. Vale. Mercado. Vamos a vender esto, esto y esto. Y ahora el contenedor. Esto y el cable. Vale. La munición. Chack. Y chack. Bien. Pues yo saldría así, en verdad. Voy bastante tocho. Voy con bastante munición. Voy tocho de armadura. Que luego me van a disparar al brazo y me van a tumbar de una. No os preocupéis. Llevo benditas. Llevo chocolate. Cuatro ganzúas. Que no quiero tantas. Pero bueno. Así que nada. Al lío. El hangar termina en... 15 minutos. Sigo sin tener espacio, macho. Espera un momento. Cancela. Cancela, cancela, cancela. Esto cuánto ocupa. Ocupa bastante. Esto no cabe aquí. Pero esto sí cabe aquí. Hay que mover esto de sitio. Tampoco. ¿Por qué tampoco? Tampoco. Que me gustaría quitarme un jugón de cuero. Para por lo menos pillar algo más de hueco. Pero... Es que tampoco se puede guardar. Es que aquí tampoco. Que me gustaría. Uno, dos, tres cuadros de cosas. Estos son los médicos. Nada. No, no, no. No puedo. Pues nada. Pues me voy con esto. Me voy con esto y ya está. Me iba a quitar esto. Para ponerme el jugón de cuero. Pero... Va a ser que no. Es que a ver cómo lo coloco. Es que está muy... Es que no cabe nada. Es que no cabe nada. Bueno, eso por lo menos aprovecho el hueco. A ver si hago esto. Tengo que colocarlo de una mejor manera. A ver si puede aceptar el... Vamos a ver. Aceptar el contrato que pueda pillar los objetos. Pero vamos. Tienen que ocupar muchísimo. A ver si no. Para que no tenga yo hueco. Ah, no hay lugar. No pasa nada. Capitán, manifiesto de aduanas de la nave mercante y mapa de guerra del puesto avanzado. Pues está avanzado. Ahora entiendo que esta es la nave. Pero no hay ningún otro... La nave mercante ya sabemos que tiene que ser la nave esa que atacamos. Que es de ese tipo, vamos. Básicamente. ¿Qué hay ahí? ¿Qué hay ahí? Uy, pelea, pelea, pelea. No, es que ahora te van a... Este tiene... El Notas este tiene la... El Notas este tiene la nave que a mí me gusta. Rebienta cosa fina, eh. Ya os lo digo. Mierda, el tío se va a apuntar muy bien, eh. Te voy a joder vivo, en serio te lo digo. Falta. Me ha dejado muy mal de vida, eh. El Notas. ¿Dónde estás? No. Vamos... ¿Matar o morir? Va con un armatocha el puerco, va con un armatocha el puerco, el tío sabía que estaba yo ahí, va con un AK-1, aún así le reporto, le reporto por si acaso, mala suerte tío, bueno, mirándolo por el lado positivo tengo más hueco, vamos a ver. Te lo puedo poner así, ahora sí que puedo, controla el horno durante 90 segundos, vale, ya sé cuál horno es, bueno, llevo. Este es un fusil de asalto, ¿no? Vale. Bueno, aquí no voy a rejerar este. Voy a ir un poco tocho. Bonición de 300. 300, espérate que ahora, ahora, tengo 16 nada más. No me digas que no tengo munición, es que esta es otra, macho. Vale, pues, Thompson, calibre 45. Dime que tengo al menos cable de 45, macho. Espérate que ahora no voy a tener ni munición. Y el tío este tiene munición del 45, no. No tienes, macho. Se lo quisiera fabricar del 45. No lo tengo desbloqueado. Pólvora. Y la de 300. Yo sé que es un gasto de dinero, pero tengo que saberlo. Pólvora superior y metal reforzado. Entiendo yo que me dará el paquete completo, ¿no? De... Metal reforzado no tengo. Necesito una de pólvora para la nave. Pues esto es muy troll, ¿eh? Esta que gasta, 762. De esa sé que tengo. Espera un momento. Voy a ir... A saco, ¿eh? A saco, Paco. 762 sé que tengo bastante. Está un poco bug, pero sí. Tengo. Bueno, de hecho se ha bugueado por completo. Vale. Voy a ir con eso. El médico. Necesito... Dos vendas y un botiquín. Aspirina, por si acaso. Y mochila. No puedo comprar aquí en el mercado. Tienen saco. Bueno, menos en nada, ¿sabes? Tengo también este arma, la Stoner. O la K1 Assault. Que, por cierto... K1 Assault tiene 32... 32, 12, 20, 48. 32, 12, 20, 48. O sea, este mete más. La K1 Assault. Hay mucha peña que lleva este arma, ¿eh? También os diría. Vale. Vamos a ir así. Bueno, sí, sí. Vamos a ir así. No voy a cancelar. Estaba pensando en las ganzúas, pero digo, no. Es que en chatarra... He perdido mucho... Mucho material. He perdido bastante material. Pues ese avioncito que habéis visto de seis misiles, que me han... Literalmente me han fundido. Y sí, es el avion que yo quiero. Y cuesta 20.000, macho. 22.000. Sí te aparece aquí, claro. Aunque en un minuto. Espérate. Cáncélame. En un minuto 30 lo tengo. Por cierto, el aspecto cual se me... Forajido, ¿no? ¡Uh! Póntelo. De primera, vamos. Luego está este y este. Pero quiero llevar este mismo. Este me gusta. No es malo, ¿eh? Ahí con la... Con la capita esa. No está mal, no está mal. Venga va, 50 segundos. Es que aquí estoy viendo mucha peña que no compra naves. Yo creo que directamente las fabrica, porque es más barato. Les sale más barato. Las fabrica y luego los vende para sacar pasta. Porque los materiales los lootea fácil. Y máximo, máximo te diría yo que la gente se pilla esta... Es que dispara seis misilacos. El este. Aunque te digo. Alguna de estas naves te tiene que reventar cosa fina, ¿eh? Una tartana por lo menos de un tiro o dos ya tiene que estar... Caput. Completamente. Vamos a esperar a ver... Si hay suerte. Míralo. 19.500. Cuenta con una torreta de cohetes. Ahí está. Venga. Vamos a perderla, ¿vale? Gente. Es que como me la fundan, tío. Es que... Espero que no, ¿eh? Sinceramente, espero que no. Que voy tochillo. Eso sí, compraré... No, no voy a comprar nada. Se me ha desbloqueado la pistola. Antes no la tenía. Cuando antes se me desbloqueé la Thompson... Las metralleras, la MAC y todo eso... Fuera. O sea, Thompson y UCI. Os diría. De usar. Supresor de la MAC... Ah, de esta. Vale. Y cargador. Hostia, lo tienes todo, macho. Esta vendedora lo tiene todo. Comandante Rosie. Y a ver si... A ver si... Estaría bien. Las tiras de cuero. Tiras de cuero y caja de provisión. Es que no me he cruzado con ninguna de las dos. Que ni siquiera habiendo muerto ni nada, ni nada. No me he cruzado con ninguna. Minas espaciales. Inspeccionan los recibos de la carnicería de la estación espacial. Allí. Y las minas hay que buscarlas, eh. Hay que buscar las minas. Normalmente suelen estar juntas. Las minas. Simplemente hay que buscar dónde están. Ahora veo un player. ¡Gracias! A ver si veo vina, macho. ¡Ahí! ¡Uy! Una nave de pago. Te reviento, ¿eh? Es que revienta esta. Vale, he hecho. Vámonos porque va a venir la cápsula de escape. Nos piramos cual perro. Y hay gente, ¿eh? Se ha metido un player que lo he visto. Bueno, nave de un player, que a lo mejor son 20 playas ahí dentro de la nave. Bueno, aquí tenía que hacer los recibos de la carnicería. Recibos de la... ¡Ah, vale! Sí, claro, que tengo una caja por la nave, claro. Recibos de la carnicería. ¿Me veo en la capa? Sí, ¿no? Sí. ¿Me veo en la capa? Sí, ¿no? Sí. Eso es de player, ¿eh? Ese arma. Eso es de player, ¿eh? Ese arma. He tenido que matar a uno o a dos, ¿eh? No lo sé. Lo siento porque la peña va con el arma que yo llevo. Hostia, puta, qué susto me ha dado. No le he visto ni le he oído, tío. Mira que me asomé por la derecha y digo, estará por ahí. Y he perdido la puñetera nave. Os lo he dicho. La nave perdida, tío, es acojonante. Es que no debería ser así, la verdad, que pierdas la nave de esa manera. Encima que te ha gastado un dinero. Que te la invaden y te matan. Pues sí, te la pueden robar. Pero que mueras así, de esta manera... Sí, era un player. Ah, me cargué uno. Pensé que me había cargado dos. Qué mala suerte. Qué mala suerte. Dónde está la... Aquí tengo esto. Desplegar mochila. La Thompson. ¿Dónde está la Thompson? ¿Dónde está la Thompson? Aquí. Ah, vale, pero no tengo balas. Vale, vale, vale. Pues la UCI. La UCI esa que tengo balas. Silenciador. ¿Puedo hacer? No. Faltaría un desecho. La culata sí que puedo hacerlo. Necesito tres cintas, madre mía. Pues hago la culata, no pasa nada. Ok. Vamos a salir con un par de vendas. Y una aspirina, por si acaso. Vamos. Vale. Menú de armas. Y ponemos la culata. Perfecto. Pues... Salimos. Qué mala suerte tenía ahí, macho. Muy mala suerte. Muy mala suerte. La verdad es que a los dos pavos esos los se pillan en fraganti por la espalda porque... Madre mía. Se han dejado de centrarme en mí y se han centrado en el otro y han hecho bien en centrarse en el otro. Claro. Era cuestión de... De hecho uno de ellos llevaba mochila comando. No el que estaba yo... Porque yo me quedé encima de uno. El otro compañero. El otro tenía mochila de comando. Vamos, que llevaría ahí de todo. O a lo mejor no llevaba nada. O a lo mejor llevaba cuatro botiquines y ya está. No lo sé. Pero bueno, me mató el otro. Una mala suerte. Muy mala suerte. Qué mental está.. 04pm de vámonos. Pues... Lo estoy agotado. No estoy, pero se me ... a ver se encuentra partida granada esto creo que es la receta aquí me da una thompson completa esto es para vender la nave está grande para vender de medicinas monedas más ropita antorcha dinero mochila un casco tal caja de medicinas y botiquines no está mal esto es una escopeta un machete más ropita otra nave que no sé por qué aparece una caja pero es una nave lavar un kit completo machete la thompson que es una mierda la pesada me refiero que no sé si se le puede quitar el plafón ese de arriba estaría bien saberlo pero claro si me matan tanto no lo voy a poder saber vehículo blindado del puesto avanzado de cañones del puesto avanzada vale sé cuál es la de los cañones creo que es el sitio ese que os dije en el vídeo anterior que encontré una una especie de lucecita roja y tal ahí no es el puesto avanzada ese no es es la nave verdad la salida tiene que haber algo por allí un player que está entrando ahí no no está entrando ahí se estaba girando creo que va a entrar por ahí en la segunda salida suelen haber dos salidas en el mapa bueno supongo que depende del mapa no pero yo creo que es suele haber dos salidas dónde está la otra parte a ver ahí está esa es una nave ah por casualidad no me he cruzado con minas verdad ah para encontrarme dos minas más hostia Vale, tienes dos opciones O entrar Mira, eso suena a mí Creo que No habrá más minas, macho ¿Qué? No sé, ¿son rocas? Algunas veces se confunden No, tiene que ser rocas eso No sé, voy a entrar Sí, tengo que destruir cuatro minas Vale, los vehículos blindados a botear Que eso es fácil No sé dónde está Luego los cañones he puesto a avanzada Tengo que verlo Que si no está en mi salida Esta es la otra Bueno, mi salida No sé dónde voy a salir Qué siento es esto Marracas, vale Por ahí puedo ir Pero puedo yo subir por aquí Es muy troll este juego Porque dice Sí, puedes subir O sea, puedes bajar Pero no puedes subir Nada Los vehículos están aquí cerca En verdad Joder Joder No sé No sé dónde me está disparando Increíble Increíble, tío No sé dónde voy a salir 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 ¡Gracias! Puede salir alguna cosita importante Caja de medicinas o cosas así Esta venda me la llevo por supuesto Como te tarjetean las notas, eh Es increíble Y esto me lo hice en el 45 si lo quiero para la Johnson Pero luego lo tengo ¿Para qué más necesito? Los cañones y las minas Los cañones y las minas Bueno, aquí no es Tengo que ir al otro lado Entonces Trabajo 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 ¡Suscríbete! Caja de munición Como siga así Se va a romper el arma ¡Suscríbete! 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 Voy a ir para abajo Voy a intentar evitar a los bots Intentar, ¿eh? ¿Qué es? Media corazo ¡Joder! ¡Y abre! ¡Sin querer! ¡Mierda! ¿Me disparará? Pues ahora sí, sí me dispara Míralo ¿Dónde están los cañones? ¿Dónde están los cañones? ¿Dónde están los puntos? ¡Mierda! ¿Dónde está los saños? ¡Mierda! 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 Corre No veis, se me ha roto la UCI Es que la UCI, cuando hay tanta peña Se rompe enseguida Vale, pues solo me queda Dos minas Voy a curarme por si acaso Por si acaso me asaltan Que puede pasar Hostia Hostia, me cago en la puta Me gustaría encontrarme con dos minas Esos son minas, creo Bien Irémonos Esa nave, tío, creo que está rondando Para joder a los players, yo creo Porque no tiene otro sentido Y dispara bastante rápido No sé qué nave será Pero es muy, muy, muy finita Bien, 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 bien Quiero ver a ver si la Thompson esta, la pesada, le pudo quitar el plafón Estaría bien Estaría bastante bien Bueno, pues misiones completadas Como veis Como veis Subida de nivel Me he cargado todo Bot Misiones completadas Todas Así que bien Vale A ver, menú de armas Thompson pesado Ah, no se lo puede quitar Es que ahora sí Yo preferiría Es que la mira esta no me gusta Es que yo preferiría apuntar normal Sinceramente Es que me quita mucha visión Le voy a quitar la munición Y esto lo vendo Pero de... Hostia, esto está roto ¿Qué dices? Repáralo 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 Esto se vende Esto se vende ¿Qué más vendo? Joyas no había Esto se vende Esto se vende Esto lo voy a vender Esto no 10 milímetros Creo que tengo De sobra Sobrísima Y esto lo vendo también Esto no Pues hala 1, 2, 3, 4, 5, 6 M712 M712 Ah, es del Mouser Al principio del juego Van a dar Mouser Vale Pero yo creo que las acabé vendiendo Pues no No sé No soy fan No soy fan de las pistolas Llave del puesto Es que no sé De qué será eso Eso fuera Esto fuera Esto fuera Por supuesto Vale, ya munición del 45 Ya vamos teniendo Vale Cosa que se agradece Y mucho Se agradece bastante A ver 7, 62 Contenedor grande Vamos metiendo aquí La pólvora La tela La pólvora Esta La cinta La chatarra Los billetes Esto está apretado De munición Esto no Vamos a dejar esto aquí Esto ya Las dos Bendicas Aquí Cierto Se me olvidó La moneda de cobre Llave del puesto Esto creo que lo tenía yo En la mochila radio Puede ser Sé Es que no sé De qué es esto Sirve para desbloquear El almacén De puesto de avanzada Es que no sé Ahora mismo No No ubico Ahora mismo Esa zona Vale Y eso ahí Perfecto Vale Tenemos que hacer todavía Lo del horno Esto hay que cargarnos De munición 9 milímetros Está por ahí Una que sea De 30 No Son todos Paquetes De 60 Bueno Esto está Está sin tocar Aquí están Dos vendas Vale Me voy a ir Con Una Ganzúa Venga va Hemos sacado Un par de chatarras Voy a ir solamente Con uno A ver si con suerte Nos toca la de la Prisión Otra vez Venga va Hago otra Venga va Como sea una pérdida de tiempo La ganzúa Pero esto Qué gracia Vale La ganzuita La voy a poner por aquí La vendo por allá Por ejemplo Veremos 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 Caja de previsiones Todavía no me he cruzado Con ningún Ni tiras de cuero Tampoco Cosa que me encuentro Siempre En los En los mapas También es posible Que no haya Yo luteado Muy bien Que digamos Por lo menos En esta última partida No he ido a lutear Tiras de cuero Precisamente Yo he ido a hacer Las misiones Y me he tirado Y me he cargado A yo que sé Cuántos bots Eran 15 No Ni los he contado Ni siquiera Viendo la La lista Bueno Voy a coger El paquete De 9 milímetros Y la Luger Que nos dan Que nos dan De gratis Pistola Controla El arsenal De la columna Penitenciaria Pues mira Hemos tenido Suerte He tenido Ahora mismo Una suerte Que he dicho Yo digo Venga va Voy a A pillarme Dos ganzuitas Vamos a estar Destruido Parece Podría ir a la mina Pero yo creo que la peña Va a estar por ahí Seguro 100% No me ha dado ni una No me fijan las torretas Sinceramente Yo prefiero fijarme Antes si hay un player O qué Sinceramente visitas hostia que susto joder jugón de cuero, me lo llevaría este suele tener un anillo a veces en este caso tiene moneda esto me lo llevo esto ahí, esto me lo llevo también venga va comida, si no gasto la las medicinas joder cuanto rusian de esa manera es que lo odio tío es que es increíble algunas veces el aim de la peña no, de la peña de los bots estoy yendo a una puerta ya hay un pavo con el arma que tenía yo antes la stg esa y eso no me mola nada ¿qué? que? 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 ¡Suscríbete! 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 He visto a alguien ahí al fondo. ¡Suscríbete! ¿Dónde está la botella? Aquí. ¡Suscríbete! 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 ¡Scríbete! Bueno, en verdad yo necesito dos vendas Y una aspirina no estaría mal Vale, todo esto fuera Esto fuera, esto fuera Y esto fuera, vale Ahora vendemos Bonos Anillo, anillo y anillo Vale, y aquí en contenedor grande Guardamos metal reforzado Monedas Pólvora Moneda de plata Billetes Chatarra Y ya está, y eso es munición Aquí podría caber una escopeta Ahí está Para ir haciendo hueco aquí, básicamente Porque esto es solamente materiales No quiero tampoco petarlo aquí De munición y demás Voy a sacar esto de aquí Que es este, ¿no? El que ha abierto Esto lo voy a dejar por aquí un momento Aquí cabe Venga, va Vamos a ver la escopeta Aunque sea Y aquí cabe la mochila Así que esto se cierra Ok, entonces Munición Tengo muchísima munición de 9 milímetros Que de hecho me hace falta a mí Por cierto, esto hay que venderlo Me hace falta a mí Bastante De hecho Voy a poner la de 26 Ahí está Vale, 54R Ahí está Vamos sacando hueco 5,56 Está al tope 7,62 Está al tope Aquí podría poner una de estas Por ejemplo Aquí Voy a poner esta 5,56 No va a caber todo Ay, menos mal que corta el micro Vale, eso ahí Esta se va a ir fuera Ahora os explico por qué Aquí en la otra mochila tengo Eso Ahí está Vale Bueno, pues esto se puede quedar aquí Entonces Cierto La M16 Me interesaría ponerla ahí La M16 La verdad Esto no acaba aquí ¿Verdad? Ah, sí Mira que bien Mira que bien Esto afuera Y ya está Esto todavía no nos ha salido La misión del horno Creo Creo que no nos ha salido Creo que no nos ha salido Ok, gente Pues llevamos ya Dos horas y media Aquí al Al Maraudes Creo que vamos a ir cortándolo ya Eh Lo voy a dejar así Para el próximo Sí Sí, yo creo que sí Voy Voy bastante bien Lo único La UCI Se rompe enseguida Es Es que la UCI No es para Usarla tanto 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 Pero bueno Eh Gente Vamos cortando ya por aquí Espero que os haya gustado Este vídeo de hoy Adiós al seíto No he muerto tanto Vale He muerto en algunas Hay algunas que me han jodido Más que en otras Pero bueno Eh Son cosas que pasan En este juego Y Nada En principio eso Si os ha gustado Dadle like Suscribiros Y nos vemos en el siguiente vídeo Chao Chau 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 Gracias por ver el video.